Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano sello, que te remanso valerio, que es donde el cielo remonta nuevo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, cuando un venta en la sierra dura, y se hace brillo en este cuchillo del pescador. Cristo, Cristo, Cristo de la creencia, no nos abandones, y en los cielos espineres, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, Cristo, la sangre te ensayuna, no piensa más que morir. Agua del río viejo, y de pronto es de canto lejos, y estoy soñando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra aleta sobre la escama del agua abierta, y en el reposo vertiginoso del espinel. Música Esperando por ella, mientras voy para dentro de las estrellas, me hago y estoy cansado para volver. Música Ay, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Música Vamos pescando para vivir. Música Música